Yo puse a Anuel y a los panes a darle quejas a un montón de títeres ayer en la calle. Si no has pisado en la cárcel, tú no eres nieta. Mi papá era nieta, mi tío, ellos habían caído preso porque yo seguí siendo nieto, ¿entiendes? Eso es algo normal. Hay mucha gente en la calle que la palabra de ellos preso como la de nosotros, gordos, aunque la gente no lo quiera creer. A mí no me hablen de tiro, de nada, porque yo he estado en el fuego verdadero, gordos. Para eso es que están tirando por ahí cuando me vean en PR, cuidado que lo que veo es, pero es durísimo. Nadie que haya pisado en la cárcel de Guayama no es 27. Para tú ser 27, tienes que pisar la cárcel de Guayama y allí te dan la bandera de los 27, gordos, que tú no eres 27, chulo, ¿entiendes? Yo sé de lo que te hablo, chulo. Ya está. No me hablen ninguno de esos títeres que andan por ahí en la calle, que soy 27 levantando el disc. Papi, tú pisaste en Guayama para ser 27. Si no pisaste en la cárcel de Guayama, tú no eres 27. Y ya. Te voy hablando ahorita de los nietas, igual de los nietas. Si no has pisado en la cárcel, tú no eres nieta. Hasta que piso en la cárcel y te den la bandera. Sí, pero esa gente en Guayama no le hicieron ni medio día. No, gordos, no. Mira. Tengo amistades que yo sé cómo es el maquineo, gordos. Para tú ser 27, tienes que estar un año en observación. Y después del año es que ellos te dan una carta, los 27 mismos, y te dicen tú eres 27, bienvenido. Después de un año. Así ellos bregan chulos. Y yo hablo con base. Yo no estoy hablando porque me lo dijeron, porque yo estaba allí. Yo no hablo por boqueganzo, yo hice 10. Y estaba con los 27, 25 tiburones, con gente que no eran de bando. Y siempre hicimos buena amistad, gordos. Y los 27 corren así. Si tú no pisas en la cárcel de Guayama, ellos no te dan bandera. Yo tengo un pana que está diciendo lo que él está diciendo ahora mismo. Un pana de Guayama. Yo lo tengo, que estuvo preso como 15 años. No, si estuvo en Guayama, olvídate. Ese 27 la mata. Si estuvo en Guayama, ese 27 la mata. Y él le explicó eso que tú me explicaste. Porque la de Manuela era el 27. Sí, los de Manuela corren 27. Los de Manuela sí. Los de Manuela toito corren 27 porque de ahí es que empezó todo eso. De Manuela, Ramos. Ellos sí, porque acuérdate, ese caserío es Cantau, Cantau 27. Ellos sí. Pero no todo el mundo. Ellos sí, porque ellos... Es verdad. Es la realidad. Él tiene la razón. Pero no porque eres de Manuela todos son 27. Son algunas personas que son de Manuela que estuvieron presos. O familiares de personas. Así son. Son como que sucesores a ser 27. Mi familia era nieta cuando yo era chiquito. Mi papá era nieta, mi tío. Ellos habían quedado presos porque yo seguí siendo nieta. ¿Entiendes? Eso es algo normal. Sí, exacto. Que yo les digo que no porque tú... 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 Las personas que tú sigues o te conocen sean 27, tú eres 26. Entonces tú tomas tu propia decisión. Sí. Es verdad. Eso es... Tú tomas tu propia decisión. Le dio con el tubito ese. ¿Cuánto, mami? Pues sí. Eso es verdad. Eso no es obligado. Eso es como estás diciendo tú. Oíte, gallo. Eso es... Cuando tú llegas te van a preguntar qué tú te quieres cantar. 27, nieta, 31. Y tú... Es lo que tú quieras cantarte. Así mismo es. Yo en mi vida pasada fui calle. Pero yo eso de... Eso de 27... Yo no entiendo nada. No, papi. Mira, yo no fui calle, gordo. Yo no fui calle porque yo nunca he dicho que fui calle, gordo. Escucha. Yo nunca he dicho que fui calle. Yo me defendí de gente que me querían hacer. Y como yo me crecí en un sitio que era fueguísimo, gordo. Pues yo tuve que aprender muchas cosas, gordo. Pero yo no es que yo me creía en más calle. Es que en la calle había gente que se creían los más calles. Y se encontraban con alguien como gallo. Que no se dejaba meter cabra de nadie aunque lo prendieran. O como yo. Pues ahí venían y te querían... Porque tú sabes, no te dejaste. Por una estúpida así. Porque tú no se lo amas. Tú no te dejas. Te quieres... Es por esa estupidez que no se lo amas, papi. Por eso que yo tengo muchos enemigos. Porque yo... Porque yo no se lo mamo a nadie. Para que sepa. Ahora, si gallo estuviera en todos lados, papi. De gratis, gallo. Olvídate. Todo el mundo va a quedar, nene. Bienvenido a Puerto Rico. Ven para aquí. No, bro, bro. Espérate. Este es el batichí. Este es el batichí. Este es el batichí. El batichí es el batichí, cabrón. El batichí, cabrón. Progresen, progresen y desen a querer. Eso es lo que yo les digo. ¿Ustedes se creen que... No, yo, en verdad. Ellos podrán comer... Pero yo les deseo... Mira, miles de bendiciones a ti, a él. Y a todos mis enemigos. Y a todos los demás. Les deseo lo mejor, en verdad. Aunque yo esté pelado. Aunque tenga o no tenga. Gracias, papi. Te llevo, oíte. No, papi, en verdad. Eso no va, gordo. Y lo digo público. No es que nosotros creamos que... Que somos los más bravos. Pero nadie puede venir a decir... Que donde te cojas te vas a meter, gordo. ¿Por qué? Hay mucha gente en la calle... Que la palabra de ellos preso... Como la de nosotros, gordo. Aunque la gente no lo quiera creer. O la clásica que se tiran. Baja pa' PR. Pero eso es todo el mundo. Sí, eso es una estupidez, gordo. Tú vas pa' PR y te montas uno de 500... Y no aparece nadie. ¿Qué pasa, gordo? No me hablen, gordo. En verdad, a mí no me hablen con eso. Porque ahí sí que estás gorróncando yo como un tro. A mí no me hablen de tiro, de nada. Porque yo he estado en el fuego verdadero, gordo. Esa es estupidez, gordo. Vamos a echar pa'lante. Sí, lo mejor es, papi. ¿Por qué? Es lo que digo. ¿Por qué entrar a la cuenta a este tipo a decirle todas esas estupideces? En vez de decirle... Mire, cabrón, mire, hermano, cabrón. Que tú nos puedas ayudar a echar pa'lante. Echa pa'lante. Que tú nos puedas ayudar, gordo. Y puedas ayudar al corillo. En vez de estar diciendo estupideces, gordo. Eso no creo que es algo que te conviene. Que la gente lo esté viendo. Por eso es que te están jodiendo las cuentas. Gordo, si a mí me está tirando todo el mundo pa' joderme la cuenta mía. Pero yo tengo abogado, gordo. Y rápido le escribe y él escribe. Boom. Y me dan la cuenta pa' atrás. Muchas veces me la han querido trancar la mía, chuli. Ese es Anuel. Y toda esa gente, gordo. Gordo, echa pa'lante, maricón. Yo te dije que tú puedes echar pa'lante sin la ayuda de nadie, chulo. Acuérdate. Hazlo de copyright. Hazlo de copyright, gordo. Y todos los dan, papi. Te pones pa'l YouTube y pa' eso, gordo. Y tú vas a ver, gordo. Tú te vas a acordar de mí algún día. Yo tengo el que entrenaba a Tito. Y a Oscar, gordo. Y vive en PR, cheo karate. Tú me llamas y te lo pongo de gratia que te entrenes. Y te vas a acordar de mí. Y eso que estoy gordito. Estoy gordito. Pero, 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 lo que tengo son mil y pico de libras en la mano. Yeah, gordo. Mil y pico de libras. Pa' esos que están tirando por ahí cuando me van en PR. Cuidado que lo que pongo es, pero, es durísimo. No te me vayas a pegar en Pizzaciri muy cerca. Sí, en Pizzaciri no te me peguen muy cerca que yo, boom, rápido tiro un gancho. O saco. Y todo el mundo habla, pero. Qué duro, Gerdón. Yo me río, Tacho. Está vaquera, ¿verdad? Yo lo tengo veladito, yo lo tengo veladito. Gorlo, con esto nada más. Yo me doy de cuenta que la mía todavía pesa. Yo puse a Anuel y a los panes a darle quejas a un montón de títeres a él en la calle. Dando quejas. Homero, ¿qué pasó con Anuel, gorlo? Que tú eres juez, cabrón, o árbitro. Para venir a llamarme a mí. Tu madre, a mí no me importa donde tú seas, gorlo. A mí me pasa hueso, a mí me llaman a cada rato, madre. Para que sepa, yo, gorlo, yo sé quién me llama. Yo conozco los títeres de casi todos lados. Y yo sé quién me llama. Rápido me llamaron y yo sé a dónde me estaban llamando, gorlo. Tu madre, yo sé quién tú eres, fulano, ¿verdad? Uy, tus padres, cabezas de tu madre, estos eran unos bobos. Ustedes lo que hacían es lavar bóseles en la cárcel, gorlo. Así les dije. Gorlo. Yo no soy más que nadie, pero cuando me tratan, cuando me tratan de haceres feca o humillándome, me llaman, gorlo, quíjate. Ya, muchacho. Gorlo, tú, mira. Gallo, mira, yo te iba a decir, gorlo, tú con un chutú nada más que tú abrí este chamaquito que tienes ahí al lado, gorlo, tú te le vas a excluir a todo el mundo. Yo sé, gorlo, yo no tengo que ver mucho. Yo desde hace tiempo estudio a todo el mundo. Y yo vengo diciendo hasta a mi mujer, si yo quisiera conocer a este cabrón, hasta que pasó, boom. Porque siempre le pongo fue a las cosas. Pasó, te conocí. Y no por mamá era ni nada, ni tú igual, gorlo, por buscar un norte. Por eso te conocí y nada es casualidad para Dios, gorlo, ¿entiendes? Claro, no, y nosotros vamos a trabajar, tú vas a ver. Este 2022, ay, bendito. Yo estoy callado, cambiaron todas las estrategias, lo puse por todas las redes, papi. Y lo que iba a hacer, cambió todo, papi. Esperen algo por ahí que viene. Para ver, gorlo. Óyame, después de que termine el like, te voy a tirar que tengo el gorro a penero. Dale, mete mano y ya tú sabes, picheala a todo el mundo, gorlo. Y al que te desea el mal, desea el bien chulo y ya, manín. Después que no te toquen. Bendición. Es un placer presentarte PrendasDelGénero.com La mejor tienda online de prendas, de joyas, de anillos, de cubanas, de relojes. Todo lo que tú quieras de joyería, PrendasDelGénero.com lo tiene para ti. Y además de eso, lo tiene hasta con un 70% de rebaja. Tienen unos precios totalmente increíbles, totalmente incomparables. Es la mejor tienda online de prendas. Haz tu pedido online, ya que envían al mundo entero. Tienen unas joyas de una increíble calidad a un precio que no vas a encontrar en ningún otro sitio. PrendasDelGénero.com ¿Quieres lucir como tu artista favorito o aún mejor? En PrendasDelGénero.com tienes lo que necesitas para ello. Así que no olvides hacer tu pedido hoy mismo. Tienes todo lo que necesitas abajo en la descripción.